Muy buenas, ya estamos aquí con Bob Esponja Y vamos a continuar Bob Esponja Bob Esponja Comic Shake Que no veas entre el calor y Todo, que lío Que lío, que se me mueren Las neuronas con el calor El caso, vamos a continuar Que en realidad habíamos terminado este mundo, nos queda Uno, pero Nos quedan como tres Tres vestidos más De estos de Los cómicos, ¿no? La campaña, los principales Y después estaban estos Eh, nada Me queda poco para los doce No creo que llegan los veinte porque no me he Dedicado a recolectar Eh, sí que he hecho bastante, tengo nueve monedas Para, pero me quedan tres No tiene sentido lo que acaba de decir, por cierto Dice, alguien debería inventar Las gafas Si alguien las debería inventar No debería saber Que son las gafas Pero bueno Eh, bueno Pues eso Vamos a ir Será En la piña de Bob Esponja Por Hablar con Cassandra Y nada Y nada Y nada Ahí está Y avanzar porque me van a atacar Míralo Y nada Decir que ya somos Con la gelatina en mi tripina Ya somos Cinientos Ochenta y nueve subs ¡Olé! Ha subido Súper rápido No me lo esperaba Eh Que yo sepa no hay nombres Pero bueno Si hubiera Eh El próximo vídeo lo pondré Pero que yo sepa no hay Y nada Vamos a hablar con Cassandra Directamente Para saber que tenemos que hacer Hice creo que la misión De las estrellas De la señora Ah me quedaba uno Intenté encontrar los refrescos Las modernas Lo entrae Consigue los ingredientes Esto lo intenté En su momento Pero nada Vale ya está Sí, sí Pero cuidado cariño Tu próximo viaje Te llevará a un lugar Donde la diversión Y el miedo Se fusionan Tendrás que volver Al parque de atracciones Mundo del guante ¿En serio? ¡Bien! ¡Bien! A ver si luego Te alegras tanto El traje está casi terminado Pero para poder entrar Al mundo del guante Te falta otro ingrediente El aliento De un pez globo Oh Mira el traje Del principio Quizá la señora Puff Sepa donde conseguir Aliento de pez globo Al fin y al cabo Es profesora Y un pez globo Este gorro guante Solo puede significar Una cosa Que ahora podemos Chocar los cinco Con la cabeza Joder El unicornio No sé dónde estaba Sé que estaba por aquí Y a Gari también Había que darle algo Ayuda Ayuda Ya no Un pez globo Joder Alguien que no sea Va a pescar Ayuda No se preocupe Señora Puff La bajaremos De ahí Joder ¿Qué? ¿Qué? O sea Ahora podremos subir Capturar las medusas Para asegurar la zona Ah, vale O sea Ahora podremos subir Porque no podíamos ¿Qué? ¿Por qué están así? ¿Sabía que podía contar contigo ¿Qué? ¿Cómo cojo ese? ¿Qué? ¿Qué? Con esta lava La frente Me llora Chorros Vale O sea Que ahora sí que puedo subir No sé cómo coger Ese de dentro Ahí va Gracias Patricio Coño Voy Ahí están Ahí están En fin Tengo que ir No más rozaduras ¿Qué? Espérate Vale O sea No puedo subir Porque hay que asegurar la zona ¿Cómo cojo? Coño Que no debería ser posible Sabía que podía contar contigo Patricio Que no debería ser posible esto Me voy a morir No más rozaduras ¿What? ¿Por qué se rompe? ¿Me tengo que morir? Ah mira Ahí hay una roca No No pasa nada Y volvemos Si estuviera en otra Es que hay una roca aquí Tú No la había visto Digo ¿Cómo puede? ¿Cómo puedo hacerlo? Y no te caes Aquí Y ya está Van a por la señora Ah vale Se ha caído aquello Madre mía Tío Todo esto Para poder Las veces que he intentado Subir Tío Y ya está Era parte de la historia Digo Bueno Algo pasará Pensaba Ya que iba a pensar Claro Es que Si no O tenía que bajar esto O tenía que poder Hostia Ha vomitado Ha sido increíble Señora Puff Podría volver a hacerlo Por favor Claramente no Por favor Por favor Por favor Por favor Ay Dios Suerte Bob Esponja Ahora no la pipies No se preocupe Lo tenemos Bajo control Claro que sí Hemos entrado Vaya mundo más raro La señora Puff Se lo tiene que pasar Pipa con esto No veo nada Agente por ispero Pide ayuda De su mejor amigo Cambio Pat Pat Fin De la partida Oh no Primero perdí Fondo de bikini Y ahora Mi mejor amigo Perdedor Es que Es Bob Esponja No No perderé Mientras siga Intentándolo Voy a encontrar A Pat Y juntos Evolveremos Fondo de bikini A la normalidad Ok Vale No tengo Al hadita No No tengo Patricio Era mi hadita No ¿Por qué? Para nada Es super Creepy ¿Qué hago? Oh no ¡Patricio! Coño No Esos son Patricios He de suponer que no Joder Con los botoncitos Nos quedan Tío Madre mía Por favor Basta ¡Ay no! ¡Bien! Me siento como el señor Cangrejo No Vale Ok Pues he conseguido Una Me faltan Me faltan Dos Para El siguiente nivel Eso es para darle ¡Espera! Para darle En lo poco Que llevamos En lo poquito Que llegamos Hemos hablado Con la quella Hemos cogido Aliento del pez Globo De la pobre señora Hemos rescatado A la señora El Patricio Se lo ha hinchado Hemos ido para arriba Y estamos ahora En este mundo Y hemos perdido Patricio Todo esto En 10 minutos Menos La vuelta Si más Puertas Cuando para Hay una Reyerta ¿Sabéis a lo que me ¿Sabéis a lo que me recuerda Esta feria? O sea Esto Todo Este mundo Al mundo Al mundo De Pinocho Tío Cuando él Se va Que son los niños Que se encuentran Quiero irme Quiero irme a casa Llevo días Alimentándome De dulce Con sabor Aguante Perfecto Me recuerda Un montón A ese mundo En el mundo En el que se convierte En asnos No sé por qué Tiene la misma Sensación ¿Cómo disfrutaría Patricio Con toda esta Corrida? Mira Un secreto Uy pero Necesito saber Donde está el otro O sea Aquí me falta uno Me falta Tengo el de corazón ¿Qué es esa canción Tan bonita? Me entran ganas De bailar Ay dios Para nada Es super creepy Este mundo No sé dónde está La verdad Espérate Que estará por detrás De algo Me falta la huella Tengo la estrella El corazón Y me falta La huellita Tío Qué raro Que no No la veo Espérate Ah Es esta Joder Mira que Vale vale Ya está Mira que he dicho Aquí aquí Rápido Vamos Deslízate Dentro De el Vitón Ey Vale Primero aquel Que está aquí Uno Para el corazón Y ahora La estrella Que será otra moneda Lo más seguro Uy Qué Me cojudo Ahora Y ya está Bien Ya podemos proseguir Ay dios Dios Mira 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 Esos son episodios reales Esto me parece Que existió Literal A lo mejor Ese grito Es de felicidad No 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 Esto creo que es real Esto me parece que es real Esto no lo sé La verdad Pero se la ha ido Pero este Ahora me he acordado Que esta es Creo que sí De real Me refiero De la serie Hostia tío Pero es que El mundo del guante No ha recibido Visitantes Desde que Lo aislaste Con tu Sacudida Con Ah Ahora Está La Mar De soltario Y La De pecho Hostia Nos vamos a enfrentar Al espíritu del guante Porque lo hemos abandonado Claro Todo se fue para arriba Y nadie vino Ya tío Choca esos cinco Lo entendéis ¿No? Ja También es del episodio Cuando hicieron tantas Tantas cangreburgues Es que me molesta Que hable a la vez Que hicieron tantísimas Ojalá estuviera aquí Patricio Montaríamos en todas partes juntos Y nos hincharíamos de helado Pero Sin él Acabaré Con accidente de estómago Vaya Pues esto es Que hicieron tantísimas Porque tenían una máquina Para hacer cangreburgues Y petaron el fondo de Bigini Joder A ver Si es que son Son De esto De la De Son imágenes Del dibujito Animado Total Una atracción Del amor Uy Uy Los tapos Tricio Para salvarme Marchando Yish Vale Me vale Voy Me vale Con Gary además Es gracioso Porque Gary Podría dominar El mundo Pero Le tiene mucho cariño A Le tiene cariño A Bob Esponja La verdad Pego a todo el mundo ¿Sabes? Eh No sé si da la vuelta Pero aún así Hola ¿Por qué le pego a todo el mundo? Tío Oh Como lo sabía Como lo sabía Toma Nuevo nivel Desbloqueado Dios Es que Ahora podré Trabajar En el Postasio Cugiente Para siempre Ay Dios Sus cortes Son demasiado Son demasiado Rectos Dios Esta es mi cara La verdad Dios Que risa Que comience El combate Se percata Ahora Ser Sir 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 Cangrejo Dios Este Hubiese molado Es que además Tiene que ser verde ¿Sabes? Ahora añadimos A Patricio Un poco más brillante En modo brillante Y ya está Ya tenemos nuestro juego Favorito Eh Este Pega un montón Con el mundo De fantasía Del último Este Pega un montón Este y este Ay Dios Comprar Y trabajar Para siempre Vale Ah pero mira Ya tenemos este Entonces estos tres Bueno más adelante Veremos No sé si este Será el último episodio La verdad O sea Porque hemos Empeado O sea Queda un mundo Pero No sé Parece que no tiene pinta De De terminar No Es posible Capaces son De terminar De golpe Es decir Oh todo se ha arreglado Aparecer después Nuevo el mundo Con un poquito Bastará Porque estos Estas Este tipo de juegos Con este Con este tipo de series Son mucho De hacer eso No es Ah ya está arreglado Bien Otro día Y ya está Y la siguen liando Como si nada Hubiese pasado Risa malvada Estoy volando Oh no Hola Hostia Me vara Disculpenme Caballeros No habrán visto A una estrella De mar Por aquí Rosa Con forma De globo Y mi mejor amigo ¿No? No Anda Más gelatina No Y a veces Brilla Porque se comió Una dos losina Radioactiva Y a veces Brilla Lo único Que le faltaba Eso cubrirá Mi pompis ¿Hay alguien? Sí Hay alguien Ahí No 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 Joder Es que Todo el rato Me estás creando Monstruos Y no veas Toma Y ya está Y se muere Ay El barquito Sí Muy bien Bob Esponja Has llegado hasta aquí Y tienes que continuar No puedes darle la espalda A tu mejor amigo Ya A fin de cuentas No querrás acabar hablando solo Como ahora, ¿no? Ah, mira Hemos abierto un viaje rápido Vale Dios Que el guante este Es creepy, ¿eh? Uy Joder Ay, Dios mío Ahora Yo y las profundidades Que no nos llevamos bien Sí, claro ¡Papricio! ¡Uh! A lo mejor hay algo útil Entre esta basura ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! Usar el Limpiarrecife ¡Dios! Parece Parece Luigi's Mansion Lo parece ¡Es Luigi's Mansion! ¡Venga, hombre! ¡Oh! ¡Ya podemos quitar esto! ¿Ya podemos quitar esto? ¿Me va a soltar? Ya, ya Pero Y disparar Disparar, coño ¡Ay! Porque tiene que estar cargado Vale ¿Verdad? ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! Vale Entonces sí Ya podemos quitar eso Madre mía Tío Soy el portador Del poderoso Limpia Arrecifes ¡No van a detenerme Un puñete De gelatines! ¿Veis? Ay, con No lo quiero soltar ¿Lo tengo que soltar? No quiero Me siento poderosa ¡Joder! ¡Quiero más! ¡Aguanta, Patricio! ¡Voy a por ti! ¡Ya nada me va a frenar! ¡No! Voy Por si acaso Que sí, que sí Que no me gire la cámara No gire No me gire la cámara Sin mi permiso No hay cosa Que me dé más rabia Que me hagan eso Ya estoy Un segundo Va a parecer el guante ¿Verdad? ¡Oh, no! Es una boca de alcantarilla ¡Uy! ¡Oli! ¡La máquina! ¡Corre! ¡No! La cárcel del mundo del guante Esta atracción Es solo para los miembros más exclusivos ¡Uy, Dios! Que me muero ya Esto es complicado Espera, espera Es que te mueves Súper lento teniéndolo ¿Eh? Un momento, un momento Madre mía No es que Uy, me lo he comido Vale, vale, vale Voy, voy Voy Ahora Ahora Ya está Ok Dame un segundo ¡Señor niño! ¿Y Patricio? ¡Más abajo! ¡Ah, para arriba! ¿Y pobre aquellos Que estaban encerrados Joder Es que es creepy El puto guante Carta del mundo del guante Dame un segundo No, dame un segundo ¿No? Quiero decir Esta pobre gente Os equivocáis de persona Tan solo sostenía Esos guantes robados Para otra persona Ah, muy bien Son criminales De verdad Pero bueno Pero bueno ¿Y tú? ¡Qué basura! Odio esta atracción Es un niño, ¿sabes? Hay un hombre Aterrado Escondido En un barril Me voy a escapar De aquí Ya veréis No vale Pues no se puede hacer nada Es verdad Y ya habíamos Habíamos ayudado A todos los ciudadanos Y solo quedaba El crustáceo crujiente Tiene razón Saltar No Quiero mi máquina Joder No me vais a dar mi máquina Hola Oh, me han dado Pero he matado Y he golpeado O sea Bien Toma Tiene que haber algo aquí ¡Mancha! No sé si mancha Es tan alta Para montarse En estas atracciones ¡Hostias! ¡Mancha! La última mancha De mancha Volvamos con Plactón De Plactón Y Karen Y Karen De Karen Madre mía Es lo que iba a decir Digo Ya está ¿No? ¡Ah! ¡Deprisa! No pierdas de vista El premio ¡No! No! ¡Eh! ¡Eh! Joder, ¿eh? Totopatricios ¡Por Dios! ¡Qué mareo! Lo siento, es que... ¡Oh! Vale, vale Había un número en total Joder Es que el que agobio, te lo juro ¡Nunca había visto un pez así! ¡Uh! Vale, ya está, vámonos Creo que ya está ¡Eh! Eso sí A ver Dale, 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 dale Y ya está ¡Bien! ¿Otra moneda? ¡Eh! He encontrado un montón, ¿eh? Puede, he encontrado más que en otros lados A ver, yo creo que porque son más evidentes, ¿no? O sea, son juegos Escondites ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No puedes recuperar a Patricio, Bob Esponja! ¡Es mío! ¡No es mío para siempre! ¡No es mío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! Esto es muy grande, ¿no? Eh, pero yo para eso estoy intentando arreglarlo Pero es verdad, ¿eh? O sea, es que en realidad sí, es verdad Están atrapados ¡Crustrazo crujiente! ¡El crustáceo crujiente está aquí! Si yo estoy tan emocionado A saber cómo se pondrá Calamardo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Yo la verdad es que Calamardo no sé por qué sigue trabajando En el crustáceo crujiente Bueno, a ver Es el único trabajo que hay en el mundo En ese mundo, en fondo de bikini, parece ser ¡Uy! Es esta muerte, chaval Tocar esto es morirse Vale, vamos directamente a lo que nos toca Porque si no ¡Crustazo crujiente! ¡Uh! Ahí hay cosillas Pero bueno ¡Ja! No es lo que parece Me obligo a hacernos fotos de mejores amigos ¡Ey! Tranquilo, colega ¡Ya llega ayuda! Es que aquí, vídeo Soy tu mayor fan en el mundo ¿Podrías enseñarme los pulgares hacia arriba? Todo por mis fans En ese caso, ¿y si sueltas a Patricio? No Desde que subiste a fondo de bikini en el caos cósmico absoluto Todos los visitantes han desaparecido de este hermoso oasis de diversión Y con ellos, su adoración por mí A ver, ha sonado muy mal eso Es que con la luz esta rosa es súper malvado ¿What? Hay que pelear contra guante Toma, paliza Hostia, que calor hace, tío ¡Oh no! ¡Ay Dios! Lo que me hace más gracia Lo que me hace más gracia Es que Es que cuando hay estas peleas Se lo toma con una diversión el hijo de su madre Una felicidad ¿Y ahora qué hago con esto? Ah, que puedo tenerlo Vale ¡Ahora! ¡Bum! ¡Ay pobrecito el Patricio! Y ya está Lo ha atado ahí al pie ¡Rápido Bob Esponja! ¡Me da miedo! ¡No, si ya lo sé! Ha muerto ¡Ay Dios! Tienen que tocarle Se mueren Se mueren enseguida ¡Sí! Se mueren solos ¡Gracias, tío! Patricio es mío Y jamás Lo dejaré ir ¡Dios! ¡Ah, llegó! ¡Ay, que no nos puede dar a esto! ¡Ay, Dios! ¡Ahora! ¡No! ¡Está petado! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Estás lleno de mierda! ¡Mierda! Es la pelea más épica de todo el juego ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi estoy, Patricio! ¡Tú puedes, amigo! ¡Ya, tío! Esto es... Tres golpes, ¿eh? Como videojuegos Pero vamos ¿Le voy a dar una patada? ¡Ese es él! ¡No! Pero bueno ¿Verdad darle una patada? Es la mejor pizza de toda la ciudad ¿Pero qué hago? ¿Llegará el momento en que me tire algo? ¡Ah, míralo! Por algún motivo ¡Te admiro, guantazo, guante! ¡Pero no me dejas otro remedio! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Mirete cabalgando! ¡Es muy duro ver a tus héroes de la infancia tocar fondo! ¡Calma, Patricio! ¡Tengo algo que puede animar a nuestro amigo! ¡Una figurita de cada mar, ¿no? ¡Aún mejor! ¡Las fotos! Tienes un mundo de amigos Tienes razón Tengo un mundo de amigos Todos adoran mi sonrisa fija y mi inquietante Nada ausente ¡Gracias! ¡Ven ahí! Sabía que vendrías a por mí, Bob Esponja Jamás te volveré a perder de vista, Patricio Eres mi mejor amigo para siempre ¡Ah, qué bonito! Tranquilo, guantazo, guante Voy a devolver a fondo de bikini a la normalidad Y conseguiré que vuelvan muchos visitantes Que se quieran como nosotras Bob Esponja ¡Ah, le ha dado pulgar para arriba! ¡Nos hemos llevado el crostáceo! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Ah! 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 ¡Rato! ¡Ten! 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 ¡Alto! Contaminante tóxico amarillo Pero bueno... Varias fuentes con la misma voz megalómana nos han avisado de que eres el responsable de toda la basura que hay alrededor del crustáceo crujiente y del cubo de cebo. O la recoges o vas derechito a la cárcel. ¡Vaya! No tengo ni idea de dónde ha salido toda esta basura. Pero me encanta recoger. Además, así podré trabajar con lo mejorcito de fondo de bikini. ¡Los basureros! ¡Cuente conmigo! ¡Oy! ¿Dónde está la máquina? ¿Y la máquina? ¡Ah, vale! Pero bueno... Ahora... ¡Ah! ¿Hay algo que no se pueda reciclar? ¡Viejas bromas! ¿What? ¿Pero por qué sale? No lo entiendo. No sé cómo lo tengo que hacer. Si está... Si está... Debe haber una máquina, ¿no? Pero que no me deja, señor agente. ¿Y esto? O sea, tengo que coger esto. Hay otro camión que... ¡Ah, vale! Pero entonces debe haber otro camión, ¿no? ¡Ay, coño! Vale, judir. Macho, es que... Vaya manera de explicarlo, ¿eh? Vale, la vuelta a repetir. No le pasa nada. Yo qué sé, colega. Ya está, da tiempo de sobra. Y digo... Es que no lo estoy entendiendo. Será el calor que... Que me hace que esté idiota perdida. Pero... Joder, ¿tanto? Ya está, ya... Que no puedes saltar cuando llevas esto. ¡Hop! Ya está, sobra tiempo. Mira que... Hay dibujitos, ¿eh? Pues nada. No me enteraba. Ya está. Todo limpio. Hora de llevarla a su sitio. Hoy hemos hecho un montón de cosas. Ha estado bien. Nos vemos. Espera, Patricio. No tendríamos que darle el resto de medusas a Cassandra para que arregle todo este lío. Es verdad. Creo que puedo aguantar un poco más. Espérate, aquí hay cosillas. Me gusta porque es blandita. Me gusta porque es blandita. ¿What? Creo que no era esto, ¿eh? No sé qué he presionado, sinceramente. Vale, vamos a darle esto a... No sé por qué he presionado esto. O sea, no sé qué hay. Pero vamos, esto no... No es nada. Vale, vamos a hacer mancha. Vamos a darle a mancha. Y ala, hasta ahí está. ¿Qué pasa? Venga, que me muero de acuerdo. Mancha, ¿cómo has podido escaparte? No creo que fuese culpa suya. Silencio. Esta cosita me tenía la mar de preocupado. Ni se te ocurra hacerme esto nunca más. Hacernos. Eso, eso. Hacernos. Bien, doblón. Un doblón para el globito. Todos los doblones de forma de bikini son de las misiones secundarias, ¿eh? ¡Mira el unicornio! Unicornio, unicornio, unicornio. ¿Qué pasa con esto? O sea, algo hay que hacer aquí. ¡Ah! Copón bendito. ¡Yu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hostiao! ¡No! ¡Joder! ¡Qué difícil es esto, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Que todo da... ...hace daño, por favor! ¡Ya, desmontar! ¡Suéltame! ¡Y vale! La carta aquí está. ¡Viva! ¡Una nota adhesiva! Recordatorio llevar camiseta. ¡Se me olvidaba! Pero han repetido este recordatorio un montón de veces. Eso y el de... Recuerda... ...el recordar. ¡Vale! Pues vamos a ver qué quiere... Vale, antes de hablar con ella... ...sí que voy a leer un comentario. Es de Tristan. Y nada, dices que el Shadow... Un momento, ¿eh? Mejor. El Shadow of Mordor es una precuela del Señor de los Anillos. Ocurre mil años antes de la primera peli. Vale. Claro, porque pregunté si tenían... Si estaban un poco enlazadas. O sea, si tenía que ver las películas con el juego. Y si tienen... O sea, el juego ocurre mil años antes. Flipa. Hola, Tritón. Bueno, no, Neptuno. Vaya, vaya, vaya. Su bajeza real por fin ha aparecido. Esta vendedora de aceite de caracol... ...irrumpió durante mi hora del baño. Y entonces robó mi jabón. Nunca supuso una gran amenaza... ...hasta que os ofrecisteis a ayudarla. ¿Tenéis idea del poder que tendrá... ...cuando consiga suficientes medusas? Sí, ya está. ¡Silencio! Ahora soy la reina del océano... ...y con el poder de la medusa cósmica... ...pienso modificar los mares a mi antojo. Bob Esponja, llevo un montón de años aguantando tus meteduras de pata... ...pero esto es la gota que colma el vaso. Por tu culpa, me han secuestrado. He tenido que aprender a hablar de nuevo... ...y mi váter está atascado de medus. ¡Ya no aguanto más! Hola. Bueno, tampoco es para tanto. Buscaré el desatascado. Tú no vas a ninguna parte, mi cosita gruñona. Me gusta tanto tu actitud que te nombro mi nueva mascota. Está muy bien. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Se ha convertido en un calamar. ¡Ah, que vamos a pelear contra él! ¡Hasta aquí hemos llegado, Patricio! ¡Mis deseos han puesto el mundo patas arriba! ¡Pero a Cassandra se le ha ido la olla! ¡Ha llegado la hora de pararle la aleta y salvar a nuestros amigos! ¿Esto es el final? ¡Pobre calamardo, tío! ¡Míralo con las manitas! ¡Patricito! ¡No te separas de mí! ¡Mirad ahí, Bob Esponja! ¡Listo para limpiar! ¡Listo! ¡Cómo te atreves! Sí, vaya. ¡Cuidado con los tentáculos gigantes! ¡Calamardo se ha levantado de la roca con la pata izquierda! ¡Joder, con todas las patas! Pero lo que mola, lo que mola, es que tengo que hacerle una captura y enseñaros. ¡Mirad las manitas! ¡Tío, es que no solo tienen las patas! ¡Mirad ahí! Todo enfadado, parece un niño... Un niño viejo. Un viejo uno, de esos... ¡Un viejo joven! ¡Es un viejo joven! ¡Es un viejo joven! ¡Mirad las manitas ahí! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ahí abajo hay algo brillante! ¡Te atraparé! ¡Dulce y peligroso! ¡Mira cómo salta! ¡Cómo te atreves! ¡Ay, le he dado! ¡Fondo de bikini solo se merece la destrucción! ¡Lo arruinarán todos si no los detenemos! ¡Caramardo está hoy super gruñón! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Y sigo teniendo el primer grafe cuando empezamos! ¡Habíamos peleado contra... ¡Uy! ¡Qué se ríe! ¡Qué malvado! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Pelea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Hostia! ¡Voy a destruir vuestra ciudad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Basura cayendo de una grieta cósmica en la celpa de otra esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una ahí uno más! ¡Uno más! ¡Se dividen, llevar a... ¡Ah, toma! ¡Héroe vecinal! ¡Esquiva tentáculos! ¡Joder! ¿Van a volver a la normalidad? ¡Se ha ido... ¡Se ha ido el Patricio! ¡Qué bien que hayas vuelto a la normalidad! ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué me sabe la boca a... ¡Tienes mérito, Bob Esponja! ¡Tu peculiar método ha conseguido lo que la Guardia Real no pudo hacer! ¡Lograr capturar a Madame Cassandra! ¡Aunque también fuiste tú quien se lo puso todo en bandeja y casi nos mata! ¡En fin! ¡Eso ya es Medusa, pasada! ¡Hombre, la culpa es tuya por dejar que te rogara, ¿sabes? ¡Aunque! ¡Como recompensa por tu extraordinaria valentía, te concederé un último deseo! ¡Así que piénsatelo bien! ¡Después de lo de hoy, solo deseo una cosa! ¡Y es...! ¡Ha estado genial! ¡Deseo que Talas se repita! ¡Patricio, no! ¡No! ¿Vamos a empezar todo el juego? ¿Ahora en otra moneda? ¡No me digas! ¡Tío, como... ¡Como no exista un final con el fondo de bikini bailando! ¡Qué desastre! ¡Puedes pararlo! ¡Esto me gusta que puedas subir y bajar! ¡Una eternidad después! ¡Ah! ¡Ha salvado fondo de bikini! ¡Gracias a ti, ha vuelto a la normalidad! ¡O no! ¡La línea narrativa ha terminado! ¡Pero aún queda mucho por explorar! ¡Desbloquea todos los trajes! ¡Completa todos los premios! ¡Vuelve a derrotar a los jefes! ¡Explora los mundos de deseos! ¡Completa todos los desafíos! ¡Ve a ver si los ciudadanos de fondo de bikini necesitan tu ayuda! ¡Y ya está! ¿En serio? ¡Es que lo sabía, eh! ¡Lo sabía, lo sabía! ¿Entonces? ¿Y esos trajes? No sé. No sé qué... Porque esto es campaña, entonces, estos trajes. Bob Esponja, niño alocado, vaquero... Pero de repente esto, ¿no? No sé. ¡Qué raro! A ver, los mundos. No hay objetivos. El holandés. Nada, son misiones normales. ¿Pero qué es? ¿Eso qué es del holandés? A lo mejor si hago las misiones me desbloquean. Pero esto es campaña. ¡Qué raro! Tío, y no ha habido final con fondo de bikini cantando. Era mi pasión, tío. Era la orquesta en tema gemimetal. Pero bueno. Pues nada, en realidad hemos terminado. Porque de tema de premios ya he desbloqueado un montón. Pero no me han... O sea, son... Estos son los... Me va a salir, ¿eh? Los logros. Estos son logros, no premios. Estos son logros. Pues nada. Seguro que no hay nada más. Vale, pues no, parece... Hemos terminado. Hemos completado todo. Con todos los bosses. Entonces... Sí, sí, todo. No hay un final secreto ni un final consiguiéndolo todo. O sea, eso ya es... Por fan, básicamente. Muy bien. Bueno, a ver. Me lo imaginaba, ¿eh? Las cosas como son. Yo os lo he dicho. Dice, esto tiene que... Os lo he dicho total. Que esto tenía pinta de terminar así de golpe. Como si nada hubiese pasado como un día más. Esto... Tenía pinta. Claro, ahora lo demás... Coño. Claro, ahora todo lo demás sería por fan. En plan, que consigues las misiones secundarias para conseguir las monedas de aquí. Para conseguir los trajes. Entonces, las campañas... Claro, yo decía... Pues es un poco tal, pero bueno. Esto... Esto es cuando... Consigues que Gary vuelva a la normalidad. Este no se debe ser. Y este es que consigues la misión del holandés. Que es esta. Que encuentra al holandés falso. Y este es... Consigue los ingredientes de la poción para volver a Gary a la normalidad. Y el normal... O sea... Y este no sé qué debe ser, pero debe ser como un traje normal o algo así. Pero bueno, estoy muy contenta. Casi hemos conseguido prácticamente todos los trajes. Por lo menos los hemos podido ver. Estos no, porque básicamente hay que conseguirlos todos. Oye, pues me ha sorprendido. La verdad, el juego me ha gustado. Ale... Nada, un pequeño análisis, pero no a profundidad. Simplemente para dar mi opinión. Porque... Al fin y al cabo... Eh... Creo que ya he dicho suficiente en todos los vídeos. O sea, me ha gustado mucho los comandos. Me ha impresionado los comandos. Es un... Es un juego muy sencillito para niños. Se mueve muy bien. El combate me ha sorprendido, la verdad. Tiene sus cosillas... En plan de... Se adapta muy bien al estilo que es... Que es ellos, básicamente. ¿A qué crees que sabemos? Eh... Que Patricio sea tu hadita me hace muchísima gracia. Por fin, fondo de bikini ha recuperado su inestabilidad. Perfecto. ¡Vaya! No me esperaba que hubiese una espátula aquí, ¿vale? Eh... Nada, pues eso. Que muy bien. O sea, muy contenta. Empecé a jugarlo así como si fuera una... Una broma. Y me ha sorprendido mucho. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Para también un poco... Relajarnos por en medio. También un poco... Para... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Ay, no me saldrá. Lo siento. Para descansar un poco de los Asasis. Que no nos quememos con ello. Muy bien, la verdad. Muy contenta. Muy contenta. Haré un pequeño análisis. Nada, pero muy pequeñito. De comentando las cuatro cosillas que... Que opino. Pero por lo demás... Me ha gustado mucho, la verdad. No tengo mucho que decir. Es que me ha encantado el que poder... Poder vivirlo como si fuera la serie. Te lo juro. Encima las voces originales. A mí más tonterías. Me ha encantado, me ha encantado. Así que muy bien. Nada, ha sido cortito. Pero la verdad es que muy... O sea, muy completo. Ni intenso ni nada. Ha sido divertido. Liviano. Me ha pasado muy bien. Para por lo menos este mes. Que ha hecho muchísimo calor. Y estar yo aquí sudando por combates y tal. No. Pero muy bien, muy bien. Así que nada. Hemos terminado. Bope Esponja Comic Shake. Una sorpresa muy agradable. La verdad. Haré un pequeño... Nada, un poco. Una pequeña opinión. Y nada. Así que hemos terminado definitivamente. Espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis. Darle like si os ha gustado. Comentar si queréis alguna cosilla. O si queréis comentarme algo del juego. De futuros juegos. Como me habéis estado recomendando juegos. Así que os leo. Y nada. Nos vemos en la próxima serie. Chao. 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 Chao.